No veo nada. Espera, espera, espera. ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Qué? Vamos en tres. ¡Hey, YouTube! Bienvenidos al canal. Yo soy Karen. Yo soy Sam. Y hoy en Speech hablaremos acerca de los valores. A partir de este momento tienen 10 segundos para comentar qué saben acerca de los valores. ¿Tú, Sam, qué sabes acerca de los valores? Bueno, los valores que yo sepa son muy importantes, claro. Es como una característica que tienen las personas para poder decidir o para actuar ante ciertas situaciones. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también son muy importantes en nuestra vida porque, pues no sé, yo creo que todo el mundo tiene valores. O al menos uno, ¿no? Digo, que sea uno. Al menos uno debemos tener, quiero pensar. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a ver de dónde viene esta palabra? Bueno, esta palabra viene del latín que es valere, que significa ser fuerte. Hoy en el speech vamos a hablar acerca de los valores éticos y morales. Porque existen otro tipo de valores, pero bueno, esos no los vamos a tocar ahorita. Hoy nos vamos a enfocar en los éticos y morales. Muchas veces confundimos como que los éticos y los morales son los mismos. Pero realmente no, tratan de diferentes temas. ¿Tú qué sabes acerca de los éticos? Los valores éticos son comportamientos que regulan nuestra conducta y, bueno, son de carácter universal y los vamos adquiriendo mientras vamos creciendo porque involucran nuestros sentimientos y emociones. Y entre mejor nos conozcamos, vamos a poder decidir qué valores van con nosotros y cuáles no. Tú, Sam, ¿qué sabes acerca de los valores morales? Bueno, de los valores morales son no tanto personales, sino más como esos valores que tienes que cumplir para convivir en sociedad. Por ejemplo, con las reglas de tránsito, así como respetar al peatón, ese tipo de valores son los morales. Algunos de los valores son... Respeto. Igualdad. Tolerancia. Empatía. Lealtad. Responsabilidad. Puntualidad. Amor. Honestidad. Amistad. Muchos más. Cada persona jerarquiza sus valores dependiendo a sus criterios. Por ejemplo, yo puedo tener en el top de mis valores la honestidad, pero tú, Sam, puedes tener uno distinto porque no pensamos igual, porque somos diferentes y así ustedes también pueden tener hasta arriba otro tipo de valor. Además, cada persona va poniendo como su interpretación de los valores de acuerdo a sus experiencias, al entorno que va creciendo, incluso su familia, incluso la etapa. En qué está viviendo de la historia. Por ejemplo, muchos interpretan que la honestidad es lo mejor así, ¿no? Claro, es un buen valor, es un valor. Pero cada quien lo va a interpretar y lo va a manejar de diferente manera dependiendo cómo haya vivido este valor. Además, la jerarquía de los valores va cambiando como va pasando el tiempo, los años, ya que uno va cambiando el criterio, va creciendo y se va dando cuenta de cosas. Entonces, siempre esa jerarquía de valores va a cambiar. Dependiendo de la importancia que le demos a los valores es cómo va a ser nuestra identidad. Por ejemplo, hay personas que son muy, muy respetuosas y tienen en el top de sus valores el respeto y son como que muy no me toques, respeto tu espacio y así. Pero hay otras personas que son muy, muy amorosas y siempre andan así y quieren a todo el mundo porque el amor está en el top, en el primer lugar de sus valores. Los valores más importantes para mí son el amor, el respeto, la empatía y para mí, la tolerancia. Para mí los valores más importantes son el amor, la honestidad, el respeto y la tolerancia. Existen diferentes tipos de valores. Por ejemplo, los personales, en los cuales son como los éticos que van cambiando dependiendo de la persona. Cada quien va a adaptar los suyos, dependiendo de las experiencias, la forma en que vive y... También existen los valores socioculturales, que esto depende muchísimo en la cultura o en la sociedad en la que vivamos. Por ejemplo, aquí en México tenemos unos valores más importantes, pero en China esos valores pueden estar hasta abajo de su lista. Existen también los valores universales, que esos son en todo, todo, todo el mundo. Que son, por ejemplo, el respeto o la honestidad. Yo creo que esos son los más importantes en todo el mundo, ¿no? También existen los que son familiares. Como dice el nombre, solo se aplica en tu núcleo, dependiendo de cómo vas creciendo, te lo van enseñando tus padres. Incluso tus hermanos te pueden ir enseñando. Pero claro, estos van a aplicar solamente en tu familia y van a ir cambiando en diferentes familias. También están los valores materiales, que eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, para mí puede ser muy importante mi teléfono y le doy muchísimo valor, pero para ti, Sam, puede ser, no sé, más importante... La comida. La comida. Entonces eso ya depende de cada quien, porque son nuestros valores materiales. Para mí los valores son muy importantes, ya que nos ayudan a convivir entre nosotros, entre los seres vivos. Y además nos ayudan a identificarnos, a formar nuestra personalidad, nuestra identidad. Además de que realmente nos ayuda a aprender, ¿no? A aprender cómo convivir, incluso con nosotros mismos y para llegar a ser felices. Yo también creo que los valores son muy importantes porque nos ayudan a definir quiénes somos y los tenemos de acuerdo a nuestra identidad. Ahora sé que existen valores universales, que existen valores culturales, familiares, materiales, y muchísimos tipos de valores. ¿Y ustedes qué piensan acerca de los valores? ¿Qué es lo que saben sobre los valores? ¿Y qué aprendieron hoy? Déjanos en los comentarios todo lo que aprendiste con este video acerca de los valores y todo lo que tú ya sabías. Además, no olvides suscribirte, además de compartir el video. Y te vamos a dejar en alguna parte de la pantalla las redes sociales para que vayas a seguirnos. Yo fui Sam. Yo soy Karen. Y esto fue El Speech. Y esto fue Hey Tú. Ay, me he dicho El Speech. No me digas esto. No me digas esto. No. No. No.